Bienvenidos, van a ser siempre, así como todos los equipos. Un gran saludo para todos los amigos que nos acompañan de todo progreso. Cuando vemos ahí al equipo de deportivo, los amigos, despejando de esta manera, la recupera otra vez el número uno, jugando, se quiere llevar a uno, pisa el balón, ¿qué va a hacer? Acompaña con medio campista para el número siete, lateral izquierdo, ¿qué va a hacer? La quiere poner de esta manera, la pisa, la esconde, la pisa, la pisa, levanta la mirada, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿se quiere acompañarla? ¡Vamos, vamos, vamos! Los saludos también para Capín, para Hugo, para... ¿para qué? Para acá, el equipo de sección 22, para Tontón, ¿qué más? ¡Ah, bueno, bueno, a ver, para los equipos de deportivo, los amigos! Vamos a ver qué va a pasar, esto parece que llega a su fin, este encuentro, para irnos a penales, si es que no pasa un milagro, cuando vemos al equipo deportivo, deportivo los amigos, recupera a Candela, revienta de esta manera, jugando por lateral izquierdo, la pisa, la esconde, se acompaña con su delantero, delantero, y el portero, muy atento, se queda con el esférico, el número uno, y esto va a ser, revienta de esta manera, ¡vámonos! Que no quiero peligro de portería, recupera a Candela, 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 le pones sabor, es un día, pero no pasa nada, todo tranquilo, señor árbitro, cheque su tronómetro, por favor, porque parece que esto culmina, culmina para presenciar penales, 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 eso si no pasa algún milagro, cuando vemos a Candela, Candela quiere hacer, único gol, único gol para llevarse la victoria, y los diez mil pesotes, también se va a ir a la playa, con gastos pagados, ¿cuántos sería, Denicio? Ocho, muy bien, ocho, y los otros dos, ¿qué se nos llevó? Raimundo, Dios mío, ¿qué pasó Raimundo? ¿Por qué te le quitaste dos mil pesos a los diez? ¿Cuándo vemos a Deportivo? Deportivo, Deportivo, fuera de, ¿qué dice el señor? ¿qué dice? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Está marcando un fuera de lugar, un fuera de lugar, dice el señor árbitro central, revienta la defensa de Candela, esto se está terminando, rechaza la defensa de Deportivo, ¿qué va a pasar? El gallo recupera a Candela, revienta, medio campo Deportivo, solamente, una amenaza, y este balón es, para Candela. culmina este partido, y todo lo indica, es más, va a ser penales. Señor árbitro, lo quitamos para que esto sea rápido, para aprovechar la poca luz que tenemos. 디omín, por favor, fuélete, ruélete, ruélete, ser humano, ruélete, 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 Prepara Deportivo Departivo de Gran Cayo Se perfila Prepara, prepara Apunta, fuego, fuego, fuego Cobra, cobra, cobra Gol Repetición Se go Cobra se adelanta Aguantame tantito Aguantame Adelante dice Contrero Gol, 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 gol Dos mil pesos Vamos a ver quién se lleva Los diez mil pesos Dos mil Deportivo, deportivo Se perfila Fuego, 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 fuego Gol Gol Vamos a ver quién se lleva Los ocho mil pesos Número veintidós Se perfila Candela Prepara Apunta 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 Fuego Gol 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 Adelante Adelante Le pega Gol Gol Le va a pegar Número veintidós Se perfila Le pega Le pega Le pega Le pega Le pega Le pega Señor de Mitrovisa Adelante Luz verde Gol Número veintidós Vamos a ver qué va a pasar Gol Número veintidós Número veintidós Sigo Si le mete Vamos Ah Ay 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 Y Y ¡Candela! ¡Candela pura! ¡Le vas a tener! ¡Candela! ¡Si la meten! ¡Si la meten! ¡Se persigue aquí 8.000! ¡Si la meten! ¡Si le falla! ¡Va a ser ya va! ¡8.000! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Candela! ¡Sí, respected! ¡Eeh, seguímosan extraños! ¡ANDERAisions nito! ¡Qué va a pasar? ¡Se perfila, alargito dice! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mita, puta, fuego, 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 fuego! ¡¡¡¡¡¡Gol! ¡Deportivo, deportivo, deportivo, deportivo! ¡Deportivo, deportivo, deportivo! ¡Candelo! ¡Un juez! El señor arbitro dice tranquilo, tranquilo, número uno. El señor arbitro le ha dado un verde. ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡Vamos a ver qué va a pasar si la nota, amigo! ¡Te llevas ocho mil pesos! ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡Vamos a ver qué va a pasar! ¡No, no, no, no! ¿Puedes creer? ¡Candela, candela! ¿Los quieres o no los quieres? ¡Candela, candela, 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 candela! ¡Candela! ¡Candela, candela, candela, se prepara, se perfila! ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver la punta! ¡Gol! 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 ¡Arbitro! ¡Adelante! ¡Catela! 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 ¡Gol! ¡Qué portivo! ¡Qué perfila! ¡Cobra! ¡Tiro! 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 ¡Gol! ¡Gol! Al pueblo de San Juan, Colorado, por habernos invitado a su torneo anual aquí en su comunidad. Gracias por habernos invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Siempre van a ser bienvenidos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es el miedo? Bueno, le agradezco. Bueno, le agradezco al pueblo de San Juan, Colorado, por habernos tomado en cuenta. Muchas gracias. Y ojalá nos sigan invitando en el próximo año. Muchas gracias por las palabras, señor jugador. Esperemos que no sea la última vez. Sienten serán bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a todos los jugadores por hacer posible este gran evento. Gracias. Gracias. ¡Gol! 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 Gracias, señores del Honorable Ayuntamiento Constitucional, vamos a hacer la entrega de los premios en los tres primeros lugares. Les damos las gracias a todos por haber asistido y habernos acompañado en este torneo. Bueno, vamos a... El equipo que ocupó el tercer lugar es este... Sección 22. Sección 22. El equipo campeón, Candela. ¡Adiós, Candela! ¡Adiós! ¡Candela! ¡Es broma! ¡Que no lo vuelves a ver! ¡Qué broma! ¡Qué pasa el capitán de... De Placamama, por segundo lugar. ¡Adiós! ¡Sonríe, gallo! ¡Sonríe, gallo! Y el equipo campeón, Candela. ¡Vámonos! 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 Aquí es la comisión de coordinadores. Agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes. Esperamos que para el siguiente año nuevamente estén participando en este evento. Se está haciendo, como todo, de menos a más, ¿no? Ojalá para el siguiente año estén nuevamente en esta cancha de San Colorado. y le echemos todas las gandas, ¿vale? ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Un aplauso a todos los equipos. Gracias. 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 Gracias.